... Bueno preparo otra vez el A aquí y hacer esto que sería como el B clima y ahí tendrían una forma diferente ... 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 Gracias por ver el video.